Luz Habitada Luz Habitada Luz Habitada Luz Habitada Luz Habitada Luz Habitada Excelente poema Yo lo conservo Y ahora le das el nombre a tu poemario con ese poema Claro, y sirve también como cita el poema entero Y además doy la explicación Por eso esto se llama Luz Habitada Ahora, este libro tiene una unidad temática porque hay poemas de diferentes momentos de tu producción, hay uno dedicado a la plaza vacía, por ejemplo, que tiene que ver con otras cosas Claro, porque lo que pasa es que es más que todo, al ser un homenaje a Ángel, no es una apología de la persona de Ángel Martínez, sino de su influencia poética, de la autenticidad de su poesía. Entonces yo creo que el mayor respeto que puede haber en un homenaje a una persona no es estarlo imitando, sino dando una variedad, es decir, una especie de prisma que enfoca diferentes aspectos en mi vida, por ejemplo, la muerte misma de la pared humana a la que yo estoy hablando, en el caso de Mercedes que vos conoces y yo, que nos tenemos que morir y todas esas cuestiones, pero cómo es esa forma, cómo vamos a afrontar la muerte. Y en el caso de la plaza vacía, sí es un poema de índole político, como son, hasta cierto punto, la carta, incluir la carta de José María Valverde, que él me dirige, y mi contestación a José María Valverde. Lo cual es algo, digamos, poco ortodoxo en un libro, en un poemario. Exactamente. Una carta y tu respuesta, diez años después. Diez años después de muerto, además, no solamente es decir la cosa, lo que estamos hablando. Claro, lo que ocurre es que nosotros, incluyéndote a vos y muchísimo, participábamos de ese entusiasmo de José María Valverde, cuando él vino en 1982 a Nicaragua, y entonces con todo el entusiasmo de la revolución y todas las cosas, yo compartí todo eso. Cuando él muere, en 1996, entonces, yo lo pensé, diez años después, en el 2006, yo le contesto ya con esta, digamos, con la decepción, o si querés, con la maduración de las ideas, de la observación de todo, le contesto la carta con respecto, por supuesto, a donde esté, le digo, donde todavía haya la esperanza, pues, en la cuestión. Y se la contestó José María Valverde, no rebatiéndolo de él, sino con la seguridad de que él estaría compartiendo absolutamente esa decepción, pero decepción en el sentido de la traición. Es una rendición de cuentas ética. Claro, es una rendición de cuentas ética, es decir, pero también con la seguridad de que habría una coincidencia ética entre José María Valverde en estos momentos, con lo que yo le planteo, con lo que yo digo en esa carta. Entonces, volviendo a Ángel Martínez, precisamente, él no era una persona que se quedaba en una coyuntura poética únicamente, sino que prácticamente él se expandía mucho más, desde los poemas teológicos hasta aquellos poemas que, por ejemplo, en Nicaragua canta en mí, tienen un sentido, él canta el café, él canta absolutamente una serie de cosas, las haciendas que visita en Nicaragua. Y él se decía a sí mismo, aunque había nacido en Lodosa en 1899, en Navarra, que era vasco de origen y todo eso, que era renacido en Nicaragua, él lo acostumbraba a decir. Entonces, yo creo que también hay una forma de cualquier escritor de renacer absolutamente en todas las influencias que se tienen y que uno va elaborando y es como una digestión absolutamente de todo. ¿Cómo vivís tu propio proceso de creación literaria, poética? Alguna gente lo describe como un parto doloroso, muy solitario, otros como una celebración de alegría. ¿Cómo escribís tu poema? Para mí es una alegría hasta hacer poemas tristes, en cierto sentido, porque es una forma de salir de un peso, de algo que absolutamente es necesario elaborar, porque todo tiene su trabajo y madurar. Ningún poema, creo yo, que puede decir uno cuando lo elabora, ya está este poema. Yo normalmente lo que hago, el proceso, el proceso consiste en guardarlo, es decir, y volverlo a sacar tiempo después y entonces le encuentro cosas y si acaso no estoy… ¿Cuánto tiempo puede durar un poema? Muchas veces puede pasar un mes en que guardo ese poema para que… Es que uno queda absolutamente lo malo es que el escritor, el novelista, el cuentista, el pueta, el criador, el pintor, todos quedamos deslumbrados inicialmente por nuestra propia obra y nos enseguece. Es como un flash que nos enseguece y no hay que confiarse en cosas, entonces hay que desconfiar de uno mismo. Y con este nuevo influjo de las tecnologías que tienden una fuerza muy grande de la inmediatez, vos por ejemplo que fuiste principal colaborador de Pablo Antonio Cuadre en la prensa literaria, después fundador y director de Nuevo Amanecer Cultural por varias décadas, que ha sido editor literario y que ahora te veo en internet editando algo que se llama El Correo, pero eso no influye de alguna manera ese sentido de la inmediatez de las nuevas tecnologías en soltar el poema. Pero eso influye en la inmediatez más que todo el artículo del periodismo, que tiene que tener absolutamente una actualidad en la presentación, pero en el poema no, en el poema requiere un proceso un poquito… Por eso te hablaba como de digestión, porque si no te indigestás con tu propia obra. Es como una comida sabrosa, una buena sopa de mariscos, comida en el Palermo, por ejemplo, y todas esas cuestiones, pues no puede digerirse tan fácilmente, porque la digestión no solo consiste en el proceso estomacal, sino que también en el recuerdo y guardar, como guardar un sabor, guardar absolutamente un buen recuerdo, consiste en todo eso. Guardar la figura muchas veces cuando no te has encontrado, a la edad que sea, la figura de una muchacha cuyo nombre jamás supiste, pero que se te quedó grabado, el perfil y todo ese asunto, entonces sí puedes describir ese momento, sí puedes hacerlo, aunque no sepas cómo se llama esa muchacha, esa muchacha quedó absolutamente allí grabada. Pero para que quede absolutamente ese retrato, ese aguerrotipo, digamos, esa cuestión en sepia o en el color que querrá, necesitas guardarlo para que haya esa elaboración de que te estaba hablando anteriormente, por un respeto a la creación misma. ¿Cuáles son, para mí, en términos generales, digamos, cuáles son las premisas principales? Porque me puedes decir, bueno, si uno hace poemas de amor sobre la muerte, sobre esto, creo que en primer lugar la libertad de creación, tienes que tener la libertad de creación. Yo no soy un poeta triste en el sentido de que aunque haga poemas absolutamente, no, no lo soy ni pienso serlo, no creo en estar en las bombas lacrimógenas como poema, sino que creo absolutamente en el poema que enfoque la realidad partiendo de que, como decía José María Valverde, sin ética no hay estética. Para mí, tanto en el periodismo, que también lo he ejercido, como en esta cuestión del correo está lo principal, la ética. Y luego, partiendo de eso, la estética que me ayuda en la creación. El año pasado, Luis, fuiste objeto de un homenaje y un reconocimiento en el Parlamento Centroamericano. ¿Eso significa otra obra tuya que está próxima a salir, además de Luz Habitada? Sí, existe otro libro pequeño que fue precisamente el que motivó ese reconocimiento en el Parlacén, que se llama Bajo tu sombra ardiendo. Te explico rápidamente en qué consiste eso. En el famoso discurso La Limón de Federico García Lorca y Pablo Neruda, cuando hablan de Rubén Darío, cuando se están refiriendo a Rubén Darío, hablan de Rubén como un viudo de la vida, como una cuestión, y dice Pablo Neruda le corresponde en ese diálogo que es realmente bellísimo y siempre estaremos Bajo tu sombra ardiendo, refiriéndose a Darío. Y como ese libro, precisamente lo que quiero decir es que los escritores, en general, no solo nicaragüenses, nos debemos tanto a Rubén Darío que es bueno estar bajo su sombra ardiendo, ardiendo bajo esa sombra de Darío. Es que le aparece una contradicción arder en una sombra. No, la sombra es el reposo, lo que te da absolutamente lo que hablábamos antes, en el sentido de que tenés que ser absolutamente mesurado, pero el ardor, la fogosidad, esa no se debe perder nunca. Por ejemplo, el coronel decía que hay una definición para el poeta. Un poeta siempre debe de ser un joven, al margen de la edad que tiene. Y yo creo absolutamente en eso. Estamos hablando pues con el chavalo Luis Rocha. Por supuesto, el pichoncito. El libro lo presentas el viernes en el auditorio Javier Gorostia de la UCA. Bueno, porque conociste muy bien al pitorio, todas esas cuestiones tienen sentido. Porque yo quise, dentro de mi historia con Ángel en la UCA y todas esas cuestiones, que en su momento incluso yo fui expulsado como funcionario de la UCA y hubo una reconciliación. Y cuando Ángel me volvió a ver, claro, me dice Luis Rocha, quien me lo había quitado la UCA, dice. Pero después tuvo una reconciliación. Incluso yo después llegué a recuperar esa amistad, sobre todo con Javier Gorostiaga, que se yo, Piquito y una serie de jesuitas, Fernando Cardenal y todas esas cuestiones, con las cuales nunca yo había roto, sino que significó muchísimo para mí su amistad en otros aspectos, desde los políticos hasta los teológicos y filosóficos. Y entonces, parte del homenaje a Ángel Martínez consiste, por eso es, en que se lleve a cabo en la UCA, en que se lleve a cabo en el auditorio Javier Gorostiaga, este viernes 31 a las 6 de la tarde. Pero es dentro de la simbología, como ves en la portada del libro, hay un ángel músico de Fray Angélico, que es casi una especie de redundancia, Fray Angélico con un ángel músico. Entonces, eso sí, yo creo en los símbolos. Entonces, todo desde la presentación del libro en la UCA, en el Javier Gorostiaga. Gracias al poeta Luis Rocha. Próximo viernes, 6 de la tarde, en la UCA se presenta Luz Habitada.